Sí, recién va la segunda fecha, de estas cachetadas hay que aprender, por algo pasan las cosas, tenemos que despertar rápido, es bueno que no haya pasado enseguida. ¿Se siente cómodo en esa posición que lo vimos ahora, Guillermo? Sí, he rotado un poco la posición porque estaba jugando un poquito de extremo y después con la línea 5 un poquito por afuera. Mientras me tengo que jugar voy a tratar de hacer lo mejor posible. Obviamente es importante estas cachetadas al inicio y una al final, ¿no? Sí, más vale, porque te queda tiempo para trabajarlo, para mejorarlo, ¿verdad? ¡Gracias!